Plátanos con salami Plátanos con salami Estoy aquí hablando de este nuevo teléfono Aquí de TNT No se no se llama de iPhone o algo asi Mira coño te tengo una pregunta El otro día me comio un mangú que tu hiciste Y me dio churia Coño loco que le echaste manteca de toto Pero coño loco vi a mierda por todos los sitios Tuve que usar un plátano para taparme el culo Porque lo separaba coño Mentirosa es mierda TNT ponemos tu mundo a tu alcance